Desde las agradas escrituras y desde la experiencia de mi propia vida, un consejo maravilloso. ¿Qué hacer para cambiar la conducta, el comportamiento, las acciones, sobre todo de nuestros hijos? La palabra nos enseña cómo, a través de una historia contrastada entre los hijos de Elí y Samuel, el profeta criado a los pies del mismo que crió a los hijos perversos. Una lección importante hoy en la historia de Samuel. Vale la pena que aprendas, que asimiles y que apliques estas claves maravillosas que Dios nos regala. Y es también importante dar una enseñanza sobre los niños y sobre la educación de los niños. Y hoy vamos a revisar eso y usted dirá, no, pero yo no tengo hijos. Pero tal vez va a tener. Ah, pero los míos ya están grandes, pero vienen los nietos. No, pero yo no voy a tener, pero tiene sobrinos y tiene vecinos y tiene niños. Y hay niños en la iglesia que lo ven a usted como un punto de referencia. Y lo que usted hace o deja de hacer, lo van a ver otras personas, especialmente los niños. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso, porque estamos muy gozosos del sacerdocio de todos los creyentes. Acuérdense que desde la Reforma, 1517, entonces se publica que todos los creyentes, que ya no hay sacerdocio exclusivo, que creemos en Cristo Jesús, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Todo creyente es un sacerdote. Eso fue novedoso, pero no que se inventó en 1517. Eso se dio a conocer porque lo tenían oculto. ¿Quiénes lo tenían oculto? Los que querían y se beneficiaban de hacerle creer a la gente que seguía existiendo un sacerdocio, que seguía existiendo una mediación para que usted pagara por lo que pide y luego pagara cuando le responden. Imagínate, entonces se cobra de para allá y se cobra de para acá un peaje doble. Entonces los dueños del peaje no querían que se supiera que había otro camino ya nuevo, más amplio y perfecto por el que se podía ir. Entonces en 1517 en la Reforma se hace público el hecho de que desde que Cristo murió en la cruz, escuche, el sacerdote, el sumo sacerdote, solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año. El sumo sacerdote, ¿recuerda? Presentado el sacrificio entraba una vez al año. Usted dirá, esto todo el mundo lo sabe, esto es cultura general, solo podía entrar al lugar santísimo. Había un velo y si él traspasaba ese velo, moría si no entraba cuando era y en la forma que era, solo una persona. Cuando Cristo murió, ese velo se rompió y dice la Escritura que no se rompió de abajo para arriba como que alguien llegó y hizo ahí vandalismo, sino de arriba hacia abajo se rasgó ese velo. Quiere decir que ya esa división que había desaparece. En Cristo Jesús cada creyente es un sacerdote. Recuerda, y por favor, por un momento, recuérdalo. Tienes que decirlo y confesarlo. Yo soy hecho sacerdote por medio de Cristo. ¿Ok? Tú eres un sacerdote por medio de Cristo. Por eso puedes ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. La Biblia dice que es sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Aquí no hubo una sesión de karaoke, ni una presentación de artistas. Aquí hubo un momento en que vinimos los sacerdotes y cada uno de nosotros, como Cristo, presentó su alabanza y su adoración. Recuerda esto. El sacerdocio de Cristo es sumamente especial porque Cristo no solamente fue el sacerdote que ofició la ofrenda, sino que Cristo también fue la ofrenda misma. ¿Y qué dice la Escritura de nosotros? Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, yo soy también sacerdote hecho por Cristo y cada vez que vengo presento la ofrenda que Dios quiere recibir, que además de lo que yo aporto en justicia por lo que recibo en la congregación, yo recibo atención, orientación, capacitación, detalles, pues yo también aporto en mi compromiso. La congregación está comprometida conmigo. Digo, yo también tengo compromisos con el reino. Además de eso, la verdadera ofrenda soy yo mismo. Entonces, si quieres, repítelo conmigo. Dí, yo soy el sacerdote por medio de Cristo, pero también soy la ofrenda por medio de mi adoración. ¿Ya? Eres el sacerdote y eres la ofrenda, la ofrenda que Dios quiere. No, yo soy la ofrenda, me tengo que meter en un sobre aquí. No, no hay ni riesgo. Teníamos que hacer un tonel más bien para que nos pudiéramos meter. Pero tú eres el sacerdote y la ofrenda. ¿Por qué el sacerdocio en el Antiguo Testamento tenía esos dos aspectos? Vamos a ver los dos aspectos del sacerdocio. Un aspecto era representar al pueblo delante de Dios. ¿Correcto? Tú representas a los tuyos y a ti mismo delante de Dios. Presentarse delante de Dios. Solo el sacerdote podía hacerlo, pero ahora todos somos sacerdotes. El otro aspecto del sacerdocio, que es el que quiero enfatizar hoy, era más delicado, porque no era solamente representar al pueblo delante de Dios, sino el otro aspecto del sacerdocio era representar a Dios delante del pueblo. Entonces hay de alguna manera personas, primeramente tus hijos y los tuyos, pero también pueden haber otros niños y otras personas que están poniéndote a ti como punto de referencia. Y esa es una labor del sacerdote. Por eso el sacerdote tenía que, no solo presentar la ofrenda, no es solo venir y cantar y se acabó. Y tal vez lo estás haciendo muy bien, te felicito. Vienes y presentas la adoración a Dios. Pero ¿cuál es la otra parte? La otra parte es que tú, por ser sacerdote, ah, no, eso es responsabilidad de los maestros de kids. No. Todos nosotros, si somos sacerdotes, somos aptos para presentar la ofrenda delante de Dios, pero estamos obligados a instruir al pueblo para que conozcan a Dios. A través de nosotros. Ezequiel 44, 23. La función importante del sacerdote, hacia Dios ofrecer la adoración. Pero la otra función era esta. Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. O sea, lo que no es santo. Lo santo y lo que no es santo. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Y por ser el día del niño quiero recordar, sobre todo enseñarles a los niños. El Deuteronomio explicaba en capítulo 6, verso 6, 17, que los padres somos sacerdotes para nuestros hijos desde el Antiguo Testamento. Por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy, los mandamientos de Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿De quién es la primera responsabilidad? Si un hijo tuyo toma un camino que no es, no puede llegar a decir ya, Señor, yo lo llevo a plenitud. Reclámenle a Kids, a la pastora de Rocío, a Fanny, al maestro. Yo lo llevaba, allá lo dejaba. Sí. No, 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 no. El primero que debe repetir, el que debe asegurarse cuando regresa a casa y decirle, mi hijo, ¿qué le enseñaron en la clase? ¿Qué manualidad hiciste? ¿Qué enseñanza recibes? Cuéntame, ¿aprendiste el versículo? A ver, repítemelo. Quien se encarga de repetirle las leyes y la enseñanza es, primero que todo, los padres, por favor. Los padres, los que se dieron el gusto de hacerlo. ¿Cierto? O alguien más estuvo, que yo sepa. Entonces, si estuvo más gente, esos también tienen responsabilidad. Pero si fueron ustedes dos, pues ustedes tienen la responsabilidad, dice la palabra del Señor. Y ojalá hacerlo cuando están pequeños. Proverbios, en 22.6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos recordando la memoria y honrando la memoria de Angelita. ¿Y de dónde sale ese carácter? ¿Y de dónde sale esa tenacidad? ¿Y de dónde sale ese celo por las cosas incorrectas y declararlas y frentear lo que hay que frentear y enfrentarse al mundo entero? Desde pequeña le enseñaron que a diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo que no limpio. Desde pequeña, cuando uno está en capacidad de aprender, ella aprendió. El sacerdote, y somos todos sacerdotes, hace dos cosas. Presenta a Dios adoración, pero instruye especialmente a sus niños o a los niños para que conozcan a Dios y para que diferencien entre lo que es santo y lo que no es santo. Esa era la labor del sacerdote que les voy a hablar. Un sacerdote que se llamaba Elí. La historia está en Primera de Samuel, capítulo 2. Lo invito a que la lea. Capítulo 2 y 3, de Primera de Samuel. Este sacerdote, Elí, estaba tan ocupado enseñándole a todo el mundo la ley de Dios que se le olvidó enseñarle a los hijos de él. Es decir, mire, mire qué triste esto. Esto no es que vamos a hablar de la familia del sacerdote, tan rico que es hablar de los hijos del pastor. No vamos a estar rajando del pueblo. Eso es pa' que ore, ¿no? Pa' que ore. Además, ¿quién es uno pa' juzgar? Decimos. No, mire lo que la misma Biblia nos dice acerca de él. Los hijos de Elí, que era el sacerdote, que era el encargado de enseñar a la gente a temer a Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¡Guau! Nomás ahí, qué chisme tan bueno. Nomás ahí empezando. Eran impíos esos muchachos. Y luego dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, ¿y cuál es el trabajo de Elí? Presentar oración a Dios y enseñarle a la gente a conocer a Dios. Y los hijos de él no conocían a Dios. Estaba tan ocupado tal vez enseñándole a los demás que se le olvidó enseñarle a sus hijos. Delicado eso. Ahora mire, atención a estas frases. Y era costumbre. A ver, subraya eso. Costumbre. Era costumbre. Costumbre. De los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Segunda expresión. Garfio de tres dientes. Primera, ¿era costumbre? Garfio de tres dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a silo. Así mismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba da carne que asar para el sacerdote pero no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Tercera expresión como quieras. Primera, costumbre del pueblo. Segunda, garfio de tres dientes. Tercera, como quieras. Él respondía no, sino dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres no menospreciaban las ofrendas de Jehová. Usted ya presentaba un sacrificio a Dios entonces llevaba el cordero o la vaca o la ofrenda o el becerro lo que usted llevara ¿cierto? Tenía que ser el mejor podía ser cojo o mocho o tuerto no, tenía que ser el mejor y llevarlo. Cuando lo presentaba había un levita que sabía sacrificarlo y despiezarlo dejaba las piezas ahí y las piezas tenían un destino a la familia de los sacerdotes de Aarón se tomaba lo que era la pechuga del animal las mejores y dejaban ahí guardadas. Mire, esta es la provisión para ustedes pero después de que ha sido presentado la ofrenda después y la parte del costado derecho se la daban al levita que hacía el despiece y hacía toda la liturgia ¿correcto? Pero lo demás era para que lo comieran los mismos que enfrentaban como sacrificio y para que fuese quemado delante de Dios. los hijos inventaron un método y se volvió costumbre mandaban hacer un trinche teneos grande así como el de la mechita como el del escudo de la américa así y metían el trinche y sacaban lo mejor para ellos y ya se volvió costumbre y si la gente reviraba con el mismo trinche le decían bueno eche para allá y lo tomaban a la fuerza los hijos del sacerdote padre santo tremendo primero de Samuel capítulo 2 y 3 tiene como propósito hacer un contraste un contraste con estos muchachos que ya están grandes y que hacen eso y otro otro personaje ese personaje se llama Samuel que era un niño cuando eso y el siguiente versículo dice y el joven Samuel el término correcto es el niño el niño Samuel ministraba en la presencia de Jehová mientras un niño que no era hijo de sacerdote estaba ministrando los hijos de sacerdote estaban blafemando cierto y estaban ofendiendo a Dios con lo que hacían vestido de un efos de lino un niño con vestidura sacerdotal donde vendían ropa sacerdotal para niños allá en off court cierto donde vendían allá en clericales kits usted compraba sacerdotal no mire sabe que era lo que pasaba dice y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado y Elíben dijo a Elcana y a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová ya les cuento que fue y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz sus tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová por eso digo que es un niño porque estaba en la época que todavía estaba creciendo dice claramente el niño crecía delante de Jehová la historia se la saben se la recuerdo rápido una señora que se llamaba Ana casaba con un señor que se llamaba Elcana bonito ese nombre Elcana y Ana era Elcana pero resulta que Elcana tenía otra esposa en ese tiempo era permitido tenía otra que se llamaba Penina y con ella tenía hijos en cambio con Ana no podía tener hijos en ese tiempo del antiguo testamento de las épocas tribales era permitido que un hombre de acuerdo a su capacidad económica tuviera varias mujeres lo he explicado muchas veces en las reuniones de pareja Dios sabiendo que los hombres necesitamos más de una mujer para ser felices conociendo nuestro corazón polígamo ¿cierto? Usted sabe que tenemos un corazón polígamo 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 que tiene muchas mujeres bígamo que tiene dos mujeres monótono monógamo que tiene una sola monógamo que tiene una sola entonces Dios sabiendo eso Dios conoce y nos ha dado el privilegio de que cada uno tengamos varias mujeres según nuestras necesidades eso está permitido por Dios solo que en la sabiduría de Dios cogió esas mujeres que uno necesita siete, diez algunos tienen veintiocho distintas y las metió en el cuerpo de una sola para que tengamos que cuidar de una sola es un harén más económico porque eso tiene su harén con veintiocho mujeres le toca mantener a todas las veintiocho y tiene veintiocho suegras Dios en su sabiduría cogió las veintiocho las metió en el cuerpo de una sola y usted tiene su harén con veintiocho mujeres distintas y solo mantiene una vea la sabiduría de Dios usted quiere variedad ahí en su esposa hay toda la variedad del mundo veintiocho distintas vaya un día a ver si la de hoy se parece a la de tres días ella no nota la diferencia es la misma siempre genio parejito si como no Dios en su sabiduría metió varias en una sola y el secreto y el éxito del matrimonio está en que usted logra adivinar con cual se levantó de las veintiocho que tiene ahí está el éxito del matrimonio están todas metidas en una sola este hombre tenía dos una le daba hijos la otra no y el cana como no podía darle hijos fue hasta Silo donde estaba el sacerdote Elí Elí es el sacerdote ella fue y oró ahí Elí era tan terco que creyó que ella estaba era borracha y la señora como hablaba así no se le veía la voz y estaba orando como ya le déle para aquí y para allá Elí le dijo oiga señora cuando le va a pasar la rasca no lo dijo así no pero le dijo digiere tu vino mujer cuando le va a pasar esa rasca que yo que estaba borracha y le dijo respete yo no estoy ebria estoy ya congojada pidiéndole a Dios un hijo y entonces como Elí se dio cuenta que la de embaraje que pena hermanita Dios la bendiga y le concede al hijo y fue allá con el esposo Dios hizo lo que debía hacer el marido hizo lo que tenía que hacer y tuvieron el hijo ese hijo fue Samuel ella le prometió a Dios y cuando el niño ya tuviera edad de ser a mí me cuesta cuando lo destetara se llama o sea entre 6 y 8 años de edad lo llevaría por allá al templo para que fuese criado como un servidor de Dios cuando lo destetara a veces me confunde cuando lo destetara si era detestara era el marido si o no era el marido destetara es al hijo a los 6 o 8 años quiere decir que implica que estaba el cuidado de la mamá en esa edad y lo llevó a los 7 entre 6 y 8 años lo llevó allá y lo metió al seminario pues al seminario ese para que se dedicara al sacerdocio y aprendiera pero todos los años iban y hacían la ofrenda a Dios asistían a a toda la celebración y cada año ya le llevaba un vestidito distinto según la talla que tocaban ir ajustándole la misma señora la hacía entonces mire que aquí lo que pretende es hacer un contraste no solo entre los hijos de Elí y Samuel sino entre la conducta del papá de los hijos de Elí y los papás de Samuel está diciendo vean la diferencia tan grande que había entre ellos los hijos de Elí dicen en la Biblia eran impíos ese término impío literalmente es otro término el término impío eran hombres sin valor como eran varios pues hombres sin valores escuchen lo que dice eran hombres sin valor tremendo eso que nos dice de esos tipos vamos a ver que si recuerdan las tres palabras mágicas que les dije hacían como era costumbre recuerdas en la cultura hacían como era costumbre siguiente sacaban con el garfio recuerdas y sacaban lo que ellos querían tres cosas como era costumbre garfio de tres puntas y lo que querían ¿se acuerda que les dije que aprendieran esas tres frases? como era costumbre garfio de tres puntas y lo que querían ahora les explico que significa cada una de esas cosas estos hombres no tenían valores voy a explicártelo así es muy fácil yo sé que los que somos papás luchamos con las cosas que nuestros hijos hacen y con las que no hacen las que debieran hacer y no hacen también las acciones de nuestros hijos son nuestro problema como sus acciones fueron un problema para su papá también no se haga afortunadamente como se va perdiendo la memoria en su sabiduría Dios hace que uno con el tiempo pierda la memoria para que tenga menos vergüenza porque si no estaría uno avergonzado todo el tiempo afortunadamente uno no se acuerda de cuantas embarradas hizo pero la gran lucha de uno es con las acciones mi hijo no haga si hago que hago pastor que hago para que mi hijo haga que hago para que mi hijo no haga que yo le digo no puede hacer nada porque las acciones cuando una persona ya es madura deben ser resultado de sus decisiones entonces ah bueno y como puedo trabajar con las decisiones de mi hijo como puedo tampoco puede porque las decisiones son resultado de los valores que su hijo tiene y por naturaleza tendremos esa tendencia sus hijos y usted también todos los seres humanos tendremos la tendencia de ser influenciados por tres fuentes de influencia para nuestros valores de donde salen nuestras decisiones y terminan convirtiéndose en nuestras acciones deje de estarse matando la vida tratando de que su esposo o su hijo que alguien cambie no son las acciones las acciones son consecuencia hay que trabajar ahí en los valores que lo impulsa uno a actuar de una u otra manera que los impulsos principales esos tres que les conté primero pues lo que yo quiero usted lucha con su hijo sale con que le gustó una cosa que a usted no le gusta usted este muchacho a que hora es esa manera de vestir esa música cosas tan horribles y es que le gusta eso le gusta unas cosas tan raras le gusta le gusta que él lucha ese es el problema eso que le gusta es lo que él llama bueno y decide hacerlo como le gusta lo considera bueno de hacer decide hacerlo y lo hace estamos trabajando es aquí y aquí es una consecuencia él le gusta lo que quiere lo que su carne le pide atención hasta que uno se da cuenta que ni siquiera es que a él le guste no es que a él le guste es que hicieron que le gustara ¿quién? el entorno la costumbre la cultura la cultura hizo que le gustara no era de él si no existiera eso en los videos en las películas en los programas en los amigos él no se le hubiera ocurrido ese que se esconde abajo de la cama cuando le van a poner una inyección ese no se hubiera inventado de hacerse huequitos en las orejas y en la nariz y en todos lados no, ese le tiene miedo a las agujas él no se hubiera inventado eso nunca fue porque lo vio en los videos en los compañeros en los amigos en la cultura en el entorno y no es él el que quiere hicieron que quisiera ¿está entendiendo? ahora mire usted dice entonces lo que mi hijo hace finalmente yo quiero que cambie lo que hace no, él lo hace porque decidió hacerlo porque cree que es bueno él cree que es bueno porque le gusta y resulta que no es que le gusta es que hicieron que le gustara y usted dice bueno entonces que la cultura y eso de donde se inventan perdónenme esas tonterías de donde se inventan esos todos los años salen modas más raras y música peor y inventos más terribles de donde salieron ah pues salieron del trinche de tres puntas del infierno mismo y ahí está nuestra conciencia con la teología católica la teología católica dice que los quien es quien es el enemigo del hombre recuerda que decía quien es el enemigo del hombre decían la mujer no la cultura la teología católica dice los enemigos del hombre son el demonio el mundo y la carne recuerdas no hicieron catecismo tampoco el demonio el mundo y la carne dijo alguien por eso la mujer es un demonio con un mundo de carne no no es eso está hablando de los tres orígenes de las cosas que nos hacen tropezar y están aquí claramente explícitos mire como es usted lucha con la conducta de su hijo resulta que el problema es que el decide hacerlo usted cree que usted decide o no y a una escondida lo puede hacer usted se entera después quien sabe de que ya ya las cosas se hicieron decidió decidió porque le pareció bueno hacerlo le pareció bueno por tres cosas porque a él le gusta con el tiempo usted descubrirá que no es que le gusta que es que su carne le pidió eso pero estaba influenciado por el mundo el mundo lo hizo querer eso y después descubrirá que todas esas cosas que inventan en el mundo están diseñadas en el laboratorio del infierno y entonces aparece eso que se llama el diablo el mundo y la carne haciendo que sea lo que crees unos valores o antivalores para tomar decisiones sí o no de hacer o no hacer nuestro problema es que trabajamos solamente aquí y era el problema que hay que cambiar eso es lo que hay que trabajar vamos a trabajar en que no sea ese el origen de nuestros valores sino que nuestros valores provengan de Dios por eso los hijos de Elí eran hombres sin valores no aprendieron a tener el valor por excelencia escúcheme de lo que se cuelga todo sin ese valor no habrá donde colgar los demás valores el valor verdadero se llama el temor a Dios o el temor de Dios esto no lo tenían esto no estos vivían en absoluta tiniebla y oscuridad por eso tenían esos tres elementos hacían lo que les parecía donde falló falló el que tenía que enseñarles el valor supremo del temor a Dios el temor a Dios es lo único que puede hacerle frente a estas cosas ay mi carne me pide esto mi papá me lo prohíbe pero cuando estoy solo en la excursión del prom ya no lo están viendo los papás esos hijos que controlamos tanto entran a la universidad ya no tienen un horario fijo ya tienen clases en diferentes lugares diferentes edificios ya tienen que pasar noches preparando clases y trabajos con los compañeros perdemos el control de ellos y que pasó cambiaron ese chico que usted lo vio aquí en la iglesia consagrado vestido de una manera entra a la universidad después lo ve y usted lo ve Niri no se habla de Bruno no le faltan las raticas anda así todo lleno de rayas no estaba preparado para eso ahora es ateo ahora sus pensamientos y su filosofía social es otra verdad como cambió su vida en la universidad cuánto lleva una semana cabezahueca pasó por enfrente de la universidad pisó ahí un baldosín y ya era ateo vea no estaba preparado para eso porque usted quiere controlarlo y a él lo domina su carne lo que se le antoja hacer trate ustedes para esos adolescentes pura nadando en hormonas ¿cierto? esos están como cuando estaban en la placenta ahora están en hormonas esos pobres se levantan y feromonas por todas partes y se une un adolescente hormonal con una adolescenta hormonal ¿cierto? ese reguero de hormonas y otras cosas ahí revueltivo usted controla eso controla eso vaya cuide de la virginidad madonna vaya vaya no eso no es nada fácil ah y el mundo usted diciendo eso es malo con un regaño y el mundo con lucecitas videos y películas y conciertos diciendo esto es bueno hágale con todos esos efectos especiales versus su chancleta y ahora ni chancleta ahora la súplica por el amor de Dios papi Diosito por favor competir contra el infierno mismo el demonio el mundo y la carne la única opción que nos queda es enfatizar y enseñar para que no sean hijos impíos sin valores enseñarles el valor por excelencia y el valor por excelencia es el temor a Dios por eso Ezequiel 44 23 nos dice que la principal función de nosotros como sacerdotes es enseñarles a nuestros hijos a diferenciar entre lo santo y lo profano entre lo limpio y lo no limpio ese es nuestro trabajo si usted no le enseña a su hijo a diferenciar entre lo santo y lo profano entre lo limpio y lo no limpio va a estar a la pata de él tratando de corregirle todas sus acciones pero hoy le dijeron en su propia cara a mi estimado sacerdote y negligente que las acciones son una consecuencia de usted no le enseñó el temor a Dios y sobre todo no se lo enseñó como se enseña el temor a Dios con el ejemplo fue el gran error de Elías de Elí Elí tal vez se dedicó mucho a su parte de ofrecer hacia Dios y la parte de reflejar a Dios para el pueblo recuerde el sacerdote representa al pueblo delante de Dios pero el sacerdote representa a Dios delante del pueblo él no se preocupó de reflejar a Dios delante de sus hijos no se preocupó Samuel era el niñito que vivía ahí con ellos los hijos de Elí eran estos sinvergüenzas aprovechados abusivos y Elí era el papá mediocre Dios llamó al niño y le habló y en lo que Dios le dijo al niño le dijo en 1 Samuel 3.13 el castigo que vendría y le dijo al niño que iba a pasar con Elí y con los hijos y le dijo y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado según Dios cuál fue el error del sacerdote Elí no estorbar nosotros como padres somos sacerdotes y Dios nos ha dado un don maravilloso innegable tenemos un talento una habilidad especial hacer estorbo la señora dice sí eso es uno trapeando corra para allá tenemos el don de hacer estorbo usemos el don de hacer estorbo para estorbar a nuestros hijos cuando están haciendo algo que les va a traer un juicio terrible sobre ellos mire que había venido un profeta antes y el profeta había hablado con Elí y el profeta que vino a hablar directamente con Elí le dijo y el problema es que tú has honrado a tus hijos más que a mí le dijo Dios has honrado a tus hijos más que a mí ese fue el grave error por no contrariarlos él no los estorbaba y por no estorbarlos usted supiera toda la tragedia que vino en un solo día como dijo el profeta murieron los dos hijos se llamaba Ofni y Fines murieron en un solo día los israelitas estaban peleando contra los filisteos como siempre como siempre estaban peleando y los israelitas se vieron en problemas dijeron traigan el arca de Jehová y entonces Ofni y Fines que eran los hijos de los heredotes trajeron el arca de Jehová para ganar la batalla ahí sí cuando llegaron las noticias donde estaba el sacerdote Elí que curiosamente estaba en una mecedora y sentadito relajado despreocupado de sus tareas le dijeron las siguientes noticias en un solo día perdimos la batalla terrible mala noticia ¿cierto? después le dijeron pero como que perdimos la batalla si para eso fue que llevamos Ofni y Fines llevaron el arca es que me faltaba contarles que a Ofni y Fines los mataron y el arca se la robaron más de malas que eso más cuando el sacerdote oyó todo eso se fue de espalda y se esnucó ahí no dice la Biblia pero yo creo que cayó encima el gato y lo mató también o sea eso es todo mal todo oscuro la esposa de Fines si Fines con doble E la esposa de Fines esto estaba embarazada y se le vino el chino del susto y nació el peladito y ella murió más tragedia quiere más tragedia creo que se vino la suegra a vivir ahí o sea todo lo que pueda pasar mal estaba saliendo todo todo estaba pasando oígame sabes que dijo la mamá la esposa de Fines cuando iba a morir le puso a su hijo un nombre y le puso el nombre Icabot algo así como Icabot todo o sea entonces esto se acabó le puso al hijo Icabot bueno fuera de que el papá tenía nombre de yogur Fines ahora el hijo ¿sabes que que significa Icabot? la gloria traspasada le amargó la vida al niño para el resto de la vida usted imagina el niño en el colegio cuando pasaban lista gloria y él presente a gloria traspasada fuera de eso que tragedia tras tragedia donde vino esa tragedia escuche que el papá no los estorbó para no contrariarlos porque honró a sus hijos más que a Dios wow fracaso sacerdotal y sobre quien vino el castigo sobre él pero las consecuencias sobre sus propios hijos usted no tiene idea escúcheme déjeme darle este consejo si el señor me llamara o viniera por nosotros yo hoy me quito de encima una espada de Damocles un gran peso déjeme decirles le estás haciendo un terrible daño a tus hijos cuando no cumples tu labor de sacerdote de enseñarles a diferenciar lo que es santo y lo que es no santo le estás haciendo un terrible daño a tus hijos y le estás desgraciando su vida su hogar y su futuro si no eres capaz de estorbarlo cuando están haciendo lo incorrecto cuando le da más importancia a tus hijos que a Dios hay una sola cosa por enseñarles uno correteándolos para que corregirles cada decisión no, 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 no no hay una sola cosa que enseñarles el temor a Dios y punto enseñenles el temor a Dios pero enseñenlo con su ejemplo el temor a Dios si usted le enseña con cada decisión mamá será que sí papá será que no que no no cuando ellos quieran hacer algo lo hacen aunque usted los esté vigilando ellos son más inteligentes que nosotros la verdad es esa tengo que decirle ellos son más astutos que nosotros usted los está a vigilar todo el tiempo se va a ir con ellos al viaje del prom va a ir a acompañarlo cuando fue a cine con su novia y el nene mamá déme para el helado y déme para el transporte y déme para las entradas pero déjeme ir solo mamá ya tengo 45 pues entonces pague sus entradas y pague su comida y lo demás al menos no va a estar usted siempre con ellos sabe que va a estar siempre sobre ellos el temor de Dios la seguridad de que las cámaras están viendo todo el tiempo y vaya hágalo es mostrarles con nuestra vida a nuestros hijos el temor a mí me parece que Elí cuando usted lee 1 Samuel capítulo 2 encuentra expresiones como porque yo oigo no es buena la fama y oía todo oído dicen fama ¿sabes que le preocupaba a Elí? no que los hijos pecaran sino que se supiera que pecaban o sea mi hijo sepa hacer las cosas haga la vuelta que no lo pille a él le preocupaba era el prestigio y no el comportamiento y la conducta de sus hijos y después de que dice todo esto de lo que le preocupaba a él mire la clase de personas que eran pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y lo más grave no es que dormían con esas mujeres lo más grave es que no dormían eso era lo realmente peligroso si durmieran pues bueno si roncan y ya pero estaban en fornicación y él les dijo ¿por qué haces cosas semejantes? porque yo oigo y aquí le dicen no es buena la fama la preocupación de él era no era lo malo que estaban haciendo sino que se supiera el versículo siguiente nos explica cómo él le llama la atención pero ya son grandes está establecido por los que saben de esto de educación que entre los 6 y 8 años de edad el destete según la escritura el niño ya ha formado el 75% del carácter quiere decir que de ahí para adelante trabajamos con el 25% del carácter y a muchos se quedaron en el 75 no hicieron más ¿cierto? pero entre los 6 y 8 años ya el 75% del carácter ha sido formado así que todo lo que Elí está diciéndole a sus hijos que ya están torcidos era perdido hubo un tiempo en que él hubiera pudido hacer algo por sus hijos hubo un tiempo el contraste continúa porque el siguiente versículo dice y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres él preocupaba por la fama de los hijos que eran rechazados por los hombres no si su hijo es acepto delante de Dios Dios hará que sea acepto delante de los hombres también mire unos versículos antes dice y los hijos de Elí eran hombres impíos ya lo sabemos y no tenían conocimiento de Jehová ya lo sabemos culpa de quien y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efos de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subían con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado cuando él estaba niño cuando el 75% de su carácter estaba formándose antes de los 6 u 8 años 6, 7, 8 años de edad los papás le habían mostrado el temor a Dios con su ejemplo el cana preparaba lo de iba hasta Jerusalén cada año cumplidor de la ley adoraba a Dios separaba las partes escúchame mira te pueden matar toda la vida tratando de ayudarle a tu hijo a decidir cada cosita que se hace y que no se hace no muéstrale y enséñale el temor y la reverencia a Dios y entonces uno donde quiera que vaya uno siente aquí a Dios ahí mirándole lo que uno que hace enséñale a temer a Dios con tu ejemplo eso es lo que hay que enseñar eso es lo que hacía el cana un hombre tal vez lleno de defectos tal vez cometiendo errores lo que fuera pero le enseñó que lo que es sagrado es sagrado y lo que es de Dios es de Dios hay ese temor de contraer a un hijo no tienes que enseñar en la reverencia y Ana dice la escritura que cada año le traía la siguiente talla le hacía el vestidito de sacerdote cada año y le traía y le enseñó que eso era sagrado mientras Ana le estaba poniendo la ropa sacerdotal los hijos de Lía estaban quitándose las ropas sacerdotales por allá en otro lado y ella estaba enseñándole a su hijo a reverenciar las cosas que son de Dios es lo que hemos aprendido deja de matarte con las acciones las acciones provienen de las decisiones y las decisiones provienen de los valores los valores naturales van a ser influenciados por el demonio el mundo y la carne tienes que enseñarle el temor de Dios y estarás logrando que la conducta de los hijos cambie así o más fácil que tengo que enseñarle a mi hijo una sola cosa la diferencia entre lo que es sagrado y lo que no lo es entre lo santo y lo profano entre lo limpio y lo que no es limpio no tengo que enseñarle más no tengo que matarme más no tengo que por temor a desayar a mi hijo honrar a mis hijos más que a Dios no ¿por qué? escuche por favor nosotros los cristianos tenemos una ventaja bueno muchas pero una especial es que tenemos lugares para reunirnos y esos lugares son sagrados son santos esos lugares son especiales tenemos instrumentos que son sagrados que son especiales tenemos lugares que son sagrados que son especiales ocasiones sagradas y especiales entonces podemos usar el ejemplo y la pedagogía de enseñarle a los niños lo que es santo y lo que no es santo una persona que no va a la iglesia póngase a pensar en alguien que nunca va a la iglesia ¿cómo le enseña a su hijo a diferenciar entre lo santo y lo profano en el estadio en el centro comercial en el cine en el parque ¿cómo le enseña? difícil nosotros tenemos un elemento pedagógico que es nuestra nuestra vida cristiana enseñémosle que lo que es de Dios es santo desde pequeño desde pequeño enseñale eso cuando le enseñas eso él va a tener siempre la presencia de Dios mirándolo y eso terminará creándole valores decisiones y conductas diferentes ah pero cuando tú quieres que Dios se acomode a tu niño estás creando un monstruico que te va a hacer la vida infeliz a ti y le estás arruinando la vida a él en serio ocurre perdóname crecer en eso respeto mucho la enseñanza católica tradicional ir uno en un bus y ver como una persona pasa frente a un templo y se persigna porque pasa frente a un templo ver como entran a un templo y hablan pasito si acaso hablan y otro se inclina o se arrodilla usted lo ve nosotros hemos perdido eso y cuando perdemos la reverencia perdemos a nuestros hijos estamos haciendo los hijos de maldición por eso ocurre que las iglesias cristianas encuentras que son iglesias generalmente de una sola generación la mayoría de los casos los padres son muy consagrados y sus hijos muy apartados de Dios como le pasó a Elí porque ha faltado un factor la reverencia se nos ha olvidado nos hemos olvidado de enseñarles a ellos a diferenciar entre lo santo y lo profano que hay cosas que se hacen en discoteca que hay cosas que hacen en el colegio que hay cosas que hacen en el parque pero en el templo del Señor en la actividad de Dios no se hacen porque esto es sagrado y que no tenemos que todos arrodillarnos al niño porque es que Dios en su sabiduría hizo que las mamás no perciban las molestias de los hijos porque donde las percibieran los matan los ahorcan no las mamás no perciben no perciben las molestias ahí está la señora poniendo cuidado y el niño levantó a gritos toda la clase y está moviéndose todo el mundo está distraído no han podido poner cuidado a la clase o a la alabanza o a la adoración y la señora no oía al niño yo veo a la gente ahí como distraída hoy no sé y el culto la gente como que no está poniendo cuidado no está poniendo cuidado porque su mostrico no deja son niños que uno le toca orar de liberación y toca decir niño sal de ese demonio así es así es la joyita esa y la mamá no se da cuenta y que vaya alguien de protocolo a decirle algo ay que pena señora dígale al niño que no incendie las sillas por favor no eso es la ofensa eso es la ofensa más grande y nos hacen una amenaza tan terrible nos dicen yo por aquí no vuelvo señor gracias padre no debió ni haber venido la primera vez nos reservamos el derecho de admisión hay gente que cuando viene y trae sus hijos viene a enseñarles a diferenciar entre lo santo y lo profano entre lo limpio y no lo limpio enseñar que esto cuántas cosas haces tú aquí que no harías si estuvieras en misa y tú dices y cuál es la diferencia no que es que donde yo voy está la presencia de Dios ah bueno si aquí está la presencia de Dios porque haces cosas que no harías piensa en todo lo que haces y yo pregunto en misa lo harías preséntalo a tu jefe a tu príncipe dice la escritura entonces ¿qué estamos haciendo? relajando mucho las cosas y por eso la mayoría de cristianos los papás tenemos una vida consagrada a Dios pero como no le enseñamos a nuestros hijos a reverenciar las cosas de Dios ellos se crecieron con mucha familiaridad para ellos esto es para correr esto es para jugar la señora esa de protocolo es regañona el de parqueadero es un vigilante y ese señor que le está diciendo a usted disculpe ¿puede correr su carrito? y usted lo mira y le dice no, no, no voy de parqueadero ese señor tiene mil veces más plata que usted veinte veces más estudios que usted no trabaja en eso cuidando carros no el carro de él vale lo que valen los otros juntos está sirviendo a Dios porque ama a Dios posiblemente usted mañana se lo encuentre pidiendo el empleo en algún lugar voy a decir este señor yo lo he visto en algún lado sí fue el que usted trató mal cuando llegó al parqueadero la señora de protocolo no trabaja en eso ni es una empleada de servicio es una levita es una persona que está honrando a Dios con lo que hace enseñale a sus hijos a tenerles temor y respeto a los lugares de Dios a las personas de Dios el siervo de Dios cuando habla usted de sus líderes espirituales cuídeles el corazón a sus hijos un error grande que cometemos es que hablamos delante de nuestros hijos mal de nuestros líderes y después nuestros hijos no creen en el evangelio claro usted fue el que les enseñó a que no creyeran les daño el corazón cuídeles el corazón hay cosas que no hay necesidad de contar hay cosas que no edifican y hay cosas que después usted descubre que no eran ciertas pero ya daño el corazón de su hijo no honre a sus hijos más que a Dios ay Dios mío yo aprendí la reverencia el pellizco de mi madre mi madre no solo me hacía un vestidito me hacía un pellizquito uno tenía que estar en el culto las predicaciones de dos horas la música de himnarios eso no era reggaetón eso era música con órgano de cañones y todo eso ahí dos horas y media el culto y uno podía que estarse quieto y no podía dormirse ahí desarrollé la técnica que utilicé a lo largo de toda mi vida de dormir con los ojos abiertos tenía que tener cuidado de que no roncar me pasara lo de Homero y ahí estaba y dele y dele yo uy Dios mío pero tenía que honrar a Dios más que a mí y me enseñó a tener temor de Dios mira en la iglesia cristiana evangélica que está pasando en los Estados Unidos la generación de los padres es fiel a Dios pero sus hijos no son como Elí son sacerdotes de Dios pero sus hijos terminan siendo hombres impíos que no tienen conocimiento de Jehová ¿por qué? porque nos hemos preocupado de representar al pueblo delante de Dios y ofrecer la adoración y la alabanza muy bien pero no nos hemos cuidado de mostrarle a nuestros hijos a Dios en nuestro carácter en nuestra vida que cuando nos vean vean a Dios en nuestro comportamiento que sea usted santo que usted le enseñe a su hijo mire mi esta monedita es para el vikingo o para la empanadita y esta monedita es para la ofrenda y que él sepa y el niño se pone a jugar con la ofrenda se le cae en un caño y dice uy Dios se le cayó su moneda mire en eso los cristianos hemos perdido hemos perdido denuncio a esto por eso encontrabas más longevidad generacional en la iglesia tradicional católica romana más longevidad porque encontrabas que el hijo ahora se había vuelto incrédulo se había apartado pero usted lo viera cuando va al pueblo y cuando va a misa y cuando saluda al cura ¿sabía que hay cosas con las que no se juegan? hay cosas que son sagradas nosotros los cristianos evangélicos nos relajamos hemos sido buenos adoradores pero no hemos sido buenos mostrándole la reverencia que deben tener ante Dios a nuestros hijos por eso nuestros hijos se han vuelto impíos como los hijos de Lee y no conocen a Dios porque lo deben conocer a través de nosotros tenemos la oportunidad cada vez que venimos y entonces pon a tu hijo a brincar a correr a gritar y deténlo antes de cruzar la línea espera mi hijo ya respira y relájate mira de esta línea para adentro es la casa de Dios él entiende que entró a otro lugar ay que gano con eso le estás creando un condicionamiento de respetar lo sagrado a él no se le habla así a él no se le grita así esto no se bota ahí esto no se hace de esta manera es tu clase que aprendiste hoy muéstrame lo que hiciste que aprendiste de tu Biblia uno crece con un respeto a veces hasta exagerado la Biblia yo tengo la Biblia ahí no le puedo poner nada encima mire que bobada ayer ayer descargué el portátil lo puse encima y cuando me di cuenta que la he puesto mirando que no me cayeran rayos o fuego del cielo o algo por haber puesto el portátil encima de la Biblia lo quité ahí encima y limpié la vida perdóname Biblia si bobadas de uno así me criaron a mí así criaron a Angelita y así criaron escúchame a los que hoy permanecemos fieles en el Señor a los que no permanecen fieles los criaron distinto honraron más a los hijos que a Dios tenemos un espacio donde podemos enseñarles reverencia a nuestros hijos a cualquier precio por el bien de nosotros por el bien de los niños te pido que cierres los ojos un momento y dejes que el Espíritu Santo hable a tu corazón a esta hora deja que Dios hable a tu corazón deja que el Espíritu lleve esta enseñanza de tu mente a tu corazón y la fortalezca con el Espíritu Santo reverencia el principal valor de un sacerdote enseñar al pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano es impresionante personas tradicionales en el Evangelio que le entregan al Señor cordero sin patas corderos sin ojos corderos que le falta una oreja del tiempo que han dedicado para Dios le faltan 10 minutos 15 minutos 20 minutos corderos imperfectos y por eso en vez de recibir bendición reciben castigo personas viejas en el Evangelio que llegan 15, 20 media hora después de empezar el culto y personas recién convertidas que yo conozco y me dijo una de las esposas me dijo no mire es que el puede estar en la reunión que esté el puede estar en la asamblea que esté el puede estar y el ve que es el tiempo de la iglesia y dice que pena me tengo que ir para una reunión importantísima y deja con la puerta en la cara a las personas más importantes de la ciudad que van por el porque el tiene una reunión con el más importante del universo que es su Dios y su Señor Dios lo bendiga Dios lo bendiga a ustedes Dios bendiga a todos los que reconocemos la soberanía de Dios hay ocasiones en las que Dios no puede venir a una reunión porque si viniera y vemos como actuamos tendría que castigarnos y entonces para no castigarnos mejor no viene y las reuniones son vacías salimos igual como entramos estamos expuestos a la tragedia como cualquiera somos sacerdotes felicitaciones mostrémosle a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano no voy para el estadio no voy para la universidad no voy para la discoteca voy para la iglesia por favor no se mate más usted toda la vida a la pata de su hijo y su hija cuidándole las decisiones muéstrele a Dios y enséñela a ser reverente y pare de contar durante la pandemia mis hijas son jóvenes todos los días hacíamos el altar familiar todos los días mis hijas decían otra vez culto ya estaban fatigadas otra vez culto y sin embargo si otra vez culto al altar familiar les estorbé muchas veces tenían otras ganas de hacer otra cosa de ver otra cosa yo las estorbé soy bueno para estorbar yo creo que me puedes declarar el mejor pastor bar el mejor pastor bar de todos las estorbé y ahí estaban al final de la pandemia de la cuarentena ya sabían oían la musiquita que empezaba la alta fe y llegaban Dios es testigo no voy a mentir el gato oía la musiquita y se venía y se sentaba respetuosamente ahí al ladito el perro grandote de mis hijas al principio molestaba lo estorbé también y vino y se echaba ahí era muy curioso el altar familiar estaba semejante perro ahí poniendo cuidado a la predicación ponía ese más cuidado que mis hijas pero ahí estaba no sé si con eso gané que me quisieran menos no me importa no estoy concursando por la popularidad de ser el papá más cool más play yo no estoy concursando por ser el papá más amigo de mis hijos mis hijos ya tienen demasiados amigos necesitan es un papá pero se van a acordar que esté en el restaurante que esté o en el sitio que esté y me sirven la comida no me echo una cuchara a la boca si antes no le doy gracias a Dios por esos alimentos ellos se burlan de mí que me pongo de popa dicen porque yo me levanto y me enrosco ni siquiera me arrodillo me postro ahí en el mismo colchón me enrollo y quedo así postrado y empiezo a orar a mí no me importa si me levanto con el pie derecho con el pie izquierdo puedo irme hasta de cabeza si es necesario no hay problema lo que pasa es que no pongo ningún pie hasta que no he orado primero a Dios por ese día me da miedo le digo mamá me enseñó a tener miedo de poner un pie en el piso antes de haber orado que susto no sé si era por el miedo al monstruo debajo de la cama o algo pero aprendí a orar yo le doy gracias a Dios por eso porque cada vez que tomo una decisión esa decisión está influenciada por mis valores mis valores están marcados por mi reverencia a Dios uno puede fallar en muchas cosas puede haber sido una persona como el cana que hasta tenía por ahí su otra señora no sé qué enredo puede haber no me meto en la vida de gente pero los que tuvieron éxito en criar a sus hijos mostraron en su vida un profundo respeto por Dios le mostraron y le enseñaron al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano entre lo limpio y lo no limpio ¿quieres estar de pie un momento por favor solo esto no te mates la vida no te mates la vida solamente muéstralo a tus hijos a Dios enséñalos a diferenciar entre lo santo y lo no santo créale esos valores ellos tomarán sus decisiones y de sus decisiones vendrán sus acciones adora a Dios como ejemplo tal vez no tienes hijos pero hay niños que van a estar mirando como adoras a Dios aprenderás y mientras unos adoran tú ignoras y mientras unos adoran tú chateas muestra a Cristo muestra a Dios en tu vida iglesia adoremos al Señor juntos hoy en memoria de una chica que vivió poco tiempo de 32 años se fue no importa cuánto vives sino cuánto dura tu legado lo que hiciste en ese corto tiempo te garantizo que hizo 100 veces más que muchos de nosotros y te garantizo que tiene un lugar en la eternidad que ese mismo que hoy se lamenta dice pero por qué tan joven tan bella tan bueno cuando estés allá y veas el lugar que Dios le ha dado vas a decir bendito Dios por lo que decidió es mejor sufrir una pérdida temporal por ganar una posición eterna y para siempre ese es nuestro Dios adórale con mucha reverencia porque Él es santo y digno de toda adoración adoremos al Señor por favor el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga conmigo